Bienvenidos a Romelina lo explica todo. Para esta semana les traigo el cine mes, así que empecemos. Como ya saben, en esta sección del canal les voy a contar de los estrenos que vi en el cine este mes, de todas las películas que pude ver en pantalla grande, ya sea que me hayan gustado o no. Y voy a empezar con una película que en sí no es un estreno, pero sí la vi en el cine. Es una película muy, muy vieja, es del año 1955. Y la vi en un ciclo cinematográfico que ofreció la Cineteca Nacional para celebrar los 100 años del nacimiento de este director sueco, que se llama Igmar Bergman. Y seguramente a muchos de ustedes no les va a sonar este nombre, pero sí tienen que saber que este director fue un director muy importante de mediados del siglo XX. Y la película que yo vi se llama Sonrisas de una noche de verano. Y se trata de una comedia romántica que ganó en su categoría en el Festival de Canes de 1956. Esta comedia romántica gira en torno a diferentes parejas y diferentes líos amorosos. Todo empieza con Tessire, una célebre actriz de teatro que tuvo un amorío con Frederick. Y este hombre hace dos años se casó con una mujer llamada Anne, tan joven que bien podría ser su hija. Ellos viven con Henrik, el joven hijo de Frederick. Y todos ellos, junto con otra pareja conformada por el actual amante de Tessire y su esposa, terminan juntos en una casa de campo donde se desarrollarán todo tipo de enredos. Como pueden ver, toda la trama suena un poco enredosa entre los personajes, pero al mismo tiempo es una película muy sencilla, pero me resultó bastante entretenida y graciosa. Humor claro del siglo pasado, pero entiendo por qué esta película es sobresaliente en la historia del cine. Si tuviera que comparar esta película para recomendarla, te podría decir que si te gustan las películas de Woody Allen, seguramente vas a disfrutar tú con esta película. Creo que aún hay algunas películas del director en cartelera de la Cineteca Nacional. Entonces, si te interesa ver algo de este director, investiga en la página de la Cineteca si todavía tienen fechas o alguna película en exhibición. El mismo día que vi esta película, aproveché para entrar a otra función, porque casi no voy a la Cineteca. O bueno, por lo menos no voy tan seguido como me gustaría. Así que nos decidimos por entrar a una película llamada Cuernavaca. La trama gira en torno de Andy, un niño que vive solo con su mamá. Y ellos dos tuvieron un accidente que hace que su mamá termine hospitalizada. Al no tener otro familiar en la Ciudad de México, trasladan a Andy con su familia paterna a la casa de su abuela en Cuernavaca. Y pues, este nuevo ambiente resulta muy triste para Andy, ya que igual la abuela no es como la persona más maternal del mundo. Y por otro lado, su papá no da ninguna señal de que le preocupe el actual estado de su hijo. La verdad, no disfruté mucho de esta película porque sentía yo que le faltaba algo. Me gustaría que el John hubiera ahondado más en los sentimientos, en los pensamientos de Andy para poder entender mejor al personaje. Ya que solamente nos ponían escenas en las que se mostraba como esa añoranza y cómo extrañaba a su mamá. Pero bueno, creo que ese sentimiento era más que obvio. Más no te explican el porqué de su actuar a lo largo de la película. Ya en general, el niño está tan triste que termina haciendo amistad con el jardinero de la casa de su abuela. Pero pues ahí nos muestran una realidad muy diferente que vive este chico jardinero. Y pues un poco de la desigualdad de clases en México. Y también aquí veremos retratada la violencia que se vive en nuestro país. Pero siento yo que de una forma muy abrupta. O sea, solamente nos ponen ahí como la violencia. Pero sin generar como un discurso, un diálogo más complejo. Siento yo de verdad que a esta película le faltaba mucho, mucho trabajo en la historia. Ahora les voy a platicar de las primeras películas que ya pude ver del ciclo de cine francés. El año pasado les hice un video donde hablaba exclusivamente del ciclo de cine y de todas las películas que vi ese año. Pero como ahorita las fechas no concuerdan con mi calendario de videos, tendré que partir unas películas en este video y otras en el mes que siguen. Porque todavía no veo todas. La primera la que vi se llama Normandía al desnudo. Y trata de los problemas que sufre un pequeño pueblo en Francia gracias a la crisis agrícola. Nos presentarán un personaje que es el alcalde del pueblo que hará cualquier cosa para que su comunidad sea escuchada. Así que cuando por casualidad llega un famoso fotógrafo al pueblo diciendo que quiere fotografiar a los habitantes totalmente desnudos, el alcalde lo ve como una oportunidad para sacar adelante su situación. Definitivamente esta es una de las mejores películas que vi este mes. Y si la encuentran aún en cartelera, les recomiendo mucho que entren a verla. En sí, en esta película no hay un protagonista como tal porque nos cuentan la historia de todos los habitantes del pueblo y de cómo sufren la llegada de este fotógrafo. Se trata de una comedia ligera que siento yo que se puede disfrutar por todo tipo de público adulto. Y de verdad, confíen en mí, vayan a verla. La siguiente película que vi también es del ciclo de cine francés y se llama Cara de Ángel, un drama protagonizado por Marion Cotillard. Y nos cuenta la historia de Marlene, una mamá que pocas ganas tiene de ser madre y que va arrastrando entre sus malas decisiones a su hija Ellie que tiene 12 años hasta que un día decide irse así sin más con un ligue de un antro. Y a lo largo de la película veremos cómo Ellie sufre este abandono y algunos personajes que se van ahí encontrando con ella, cómo la van tratando. Es una película un poco fuerte porque vemos a este personaje infantil en peligros muy reales y la película ha llegado a ser en un momento tan densa que me resultaba un poco difícil de seguir queriendo verla. Hay otra película que vi hace algunos meses que me recordó mucho a esta llamada Cara de Ángel. Esta otra película se llama Proyecto Florida y nos cuenta también la historia como desde la perspectiva de los niños, pero esa otra se me hizo más interesante porque justo creo que lo que le falla a Cara de Ángel son los personajes que introduce en el abandono de Ellie. En Proyecto Florida vemos a este actor William Dafoe que hace un papel muy padre y creo que eso es lo que le da como un poco de vida a la película, un poco más de interés, hace más interesante la trama y la historia. Y creo que eso es lo que le falló a Cara de Ángel porque sí tenemos a un personaje que también interviene en la vida de Ellie, pero me pareció totalmente plano el personaje, no te explicó nada, su historia no me cautivó, ni siquiera nos terminaron de contar como qué onda con este personaje. No sé, creo yo que eso le falló a Cara de Ángel y les digo, esta película otra se llama Proyecto Florida. En sí tienen la misma trama, pero la otra se me hizo más interesante. Por último tenemos Searching o en español le pusieron Buscando y esta es una película la verdad muy diferente a cualquier cosa que haya visto. Se trata de una historia de suspenso psicológico protagonizada por John Cho y Debra Missing y trata de la búsqueda que hace un padre después de que su hija de 16 años desaparece. Y digo que es diferente porque todo lo que nos van contando va a ser a través de pantallas de computadora o pantallas de teléfono, o sea como si solamente pudiéramos ver lo que las personas están haciendo en sus redes sociales, en su correo, FaceTime, toda la vida online. Y creo que el director hizo un trabajo increíble en cómo te interna este mundo porque de verdad la historia te atrapa y no se siente forzado porque ya ha habido otras veces en las que ha intentado hacer esto en otras películas y yo la verdad a veces lo siento forzado. Otra cosa que también me parece fundamental para que me haya gustado esta película es que no se me hizo cansada porque el tener la pantalla así gigante en la pantalla del cine pero tener la pantalla así de una computadora con las letras de este vuelo gigante puede ser un poco agobiante tener solamente como ese tipo de escenas y que no cuente casi con escenas tradicionales pero no, todo fluía bastante bien y me gustó bastante y aunque no es la gran historia como psicológica me parece que sí se tiene que reconocer todo este trabajo fue muy entretenido de ver y como dato extra tienen que saber que esta es la primera película de suspenso protagonizada por un actor américo-asiático por decirlo de alguna forma dentro de las producciones de Hollywood así que si todavía la ven en cartelera se la recomiendo va a ser algo muy diferente para ver si te gustan también las historias como policía, casi de misterio, suspenso está perfecta para ti esta película y Normandía al desnudo fue lo mejor que vi en el mes definitivamente y pues hasta aquí el video espero que les haya gustado si ustedes ya vieron alguna de estas películas por favor platíquenme qué les parecieron a ustedes si están de acuerdo conmigo o no si te gustó el video dale like, suscríbete al canal si eres nuevo y no lo has hecho y por acá te voy a dejar mis redes sociales para que sigamos platicando por allá y si quieres saber de más películas o libros que es de lo que principalmente se trata este canal eso es todo por hoy y espero verlos pronto aquí en algún otro video ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!